Dejaron sin clases a casi 8.000 estudiantes, recuerde el motivo es la inconformidad, por supuesto despido injustificado de 10 docentes. Más de 8.000 alumnos de 51 planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas están afectados con el paro de labores que inició este martes el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos. El motivo del paro es el supuesto despido de 10 profesores que tienen entre 10 y 15 años de antigüedad laborando para CECITES y que en vista de que no cuentan con un título de licenciatura, tienen que ser separados de sus actividades frente a grupo de acuerdo con la reforma educativa. El motivo del paro es por el despido de 10 maestros injustificadamente por el maestro Renato Rodríguez. Él comenta que no cumplen con el perfil para estar frente a grupo, siendo que estos maestros ya tienen más de 10 y 15 años dentro del subsistema. Así fueron contratados, pues iban a estar ahí, les iban a dar un tiempo para que se titularan. Además, el vocero aludió que el retraso en el pago de las quincenas del personal es constante y ahora se suma también la omisión del pago de las cuotas patronales hacia el Fondo para la Vivienda. La reducción de la carga de horas del personal también es otra preocupación, pues aseguran se han estado fusionando grupos que merman la carga de trabajo y por tanto la economía de los docentes. Aseguraron que el paro es indefinido en los 51 planteles y en la Dirección General del CECITES, en tanto no se resuelvan estas irregularidades. Si tenemos ahorita problemas con lo de la carga horaria, quiere fusionar grupos y por consecuencia esto trae disminuir la carga horaria de los docentes. Más aparte los pagos quincenales que siempre se ha retrasado, prestaciones, ahorita traemos el problema de que no ha dado la aportación al Infonavit. Con imágenes de Iván Barraza, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.